Buenas noches, activamos el radar de la política con la instrucción del Partido Verde de sus militantes en Bogotá. Solo podrán apoyar la aspiración de los siguientes candidatos a la alcaldía. Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Gustavo Bolívar y Jorge Enrique Robledo se distancian del general retilado Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Rodrigo Lara por su pasado en partidos como el Centro Democrático y algunos con cambio radical. Pasamos al Atlántico porque se está cocinando una alianza entre Eduardo Verano de la Rosa y el Partido Conservador. En los últimos días, delegados de la campaña se han reunido con directivos del conservatismo para analizar los puntos en común y concretar la posible alianza. Hablando de alianzas, nos vamos a Cali porque el candidato a la gobernación del Valle por el Partido Verde Oxígeno, David García, se retiró para sumarse a la campaña del empresario Tulio Gómez. Entrará como jefe de debate. Y terminamos en Antioquia donde Eugenio Prieto le respondió a los integrantes del liberalismo que piden que le retiren el aval por la alianza que hizo con el Centro Democrático para escoger un candidato único con Andrés Julián Rendón. Escribió lo siguiente. La carta enviada recientemente por un grupo de políticos liberales es una estrategia del petrismo y del quinterismo para torpedear Federico Gutiérrez.